¿Qué detalles, qué novedades nos ofrecen este texto informativo? Pues mucho ruido y pocas nueces. No ahondan en detalles técnicos. Me gustaría saber cuál va a ser definitivamente la tecnología o cómo se van a hacer las cosas. Y lo que nos están diciendo es, por un lado, el Banco Central da una patada hacia adelante en relación con lo de no mojarse, todavía no sabemos hacia dónde van a ir. Y luego sí que insisten en tranquilizar al personal con aquello de la seguridad con los usuarios va a estar asegurada y nadie se tiene que preocupar. Luego dicen cosas un poco extrañas, como aquello de que se van a permitir hacer pagos de persona a persona sin que esté Internet conectada. Cosa que perfectamente se puede hacer, pero debemos de saber cuál es la tecnología por aquello de la ciberseguridad. Una cosa que preocupa mucho a las entidades es, si esta tecnología permite pagos instantáneos, qué pasará si hay un hackeo. Podemos en dos minutos perder la pista del dinero que tenemos. Al final son paradojas que hoy por hoy no podemos despejar. ¿Sabemos ya si va a haber problemas con la privacidad del dinero? Esa es la gran pregunta. A mí me gustaría que, por un lado, estuviera la tecnología centralizada en el individuo, es decir, que siguiera los pasos de la cripto, lo que nos ha enseñado todo el mundo cripto. No estoy diciendo que use tecnología blockchain, sino que siga esa filosofía de tecnología centralizada en el individuo, pero que al mismo tiempo nos permita seguir el rastro del dinero. Es decir, por ejemplo, los impuestos que pagamos, todo ese gasto público saber a qué se dedica. Hoy por hoy, mi problema no lo veo con los ciudadanos, el problema lo veo con el Estado. Los ciudadanos estamos completamente fiscalizados por Hacienda. Lo que necesitamos desde la política fiscal es que la política monetaria acompañe, es decir, saber a dónde se destina cada euro de impuesto que pagamos. Esto, gracias a la CBDC, yo creo que será más factible. También preocupa, por ejemplo, que pueda un Estado, un banco central, entrar, saber lo que tiene, bueno, ya lo saben lo que tiene cada individuo, pero me refiero a poder entrar y decirle, oye, necesitamos gasto, necesitamos gasto por parte de los ciudadanos, ponemos en el ejemplo, tienes aquí X euros guardados, ahorrados, o los gastas, o te los gastamos. ¿Podría ocurrir en un futuro? A ver, ahí la idea que con el Yuan Digital no sucede lo mismo. La idea que han repetido desde el Banco Central hasta las Aciades es que no va a ser dinero programable. Eso quiere decir que pueden saber lo que tienes, pero no pueden actuar sobre lo que tienes. Este matiz es importante. En este sentido, a mí sí me gusta, y lo estamos viendo en los últimos meses, cómo, tras la crisis de Silicon Valley Bank, el banco central, en este caso la Reserva Federal, actúa haciendo inyecciones de liquidez a casos concretos. En lugar de una gran inyección de liquidez a todo el sistema, sí que inyectamos a situaciones concretas. Hay un volcán, o hay un terremoto en una zona, o hay un sector al que tenemos que impulsar. En este sentido, la CBDC sí que va a permitir más agilidad en aplicar la política monetaria como si fuera un bisturí. Yo, por la otra cara, el tema de yo sé cuánto dinero tienes y te lo voy a quitar, no me preocuparía, pensando en las CBDCs, porque eso ya existe y se llama Hacienda.